Voy evitando al convoy, sentando atizadote pa' todos lados que voy Pa' la carga el bad boy, de los que se le atoran Aventándote el humo como una locomotora Al barrio de la aurora sigo representando Saludo a mis malandros que aquí siempre están quemando Para los chavos van, también para el chamán Pa'l robe, para el nacho, para el toque y el patán Que no falte en Natán, ni el bicho ni el chabelo A veces me enveneno para agarrar el vuelo Nadie me toma el pelo y va a estar pelón que pase Si el socio trae el pase nos ponemos como a Scarfest Todos los días son after, aquí en Babilonia Solo sigue el aroma cuando estés en la colonia Mis perros se endemonian con los desconocidos Pregúntale a Bisbal que a pesar de ser amigo por poco salió perdido En cada mención una bendición, de protección con el corazón Les digo a mis hijos los quiero y los amo estamos Y en Rifa también en Tamaulipas, en especial Reynosa donde están las más bonitas Donde la banda grita cuando el cartel está zumbando Me invitan del cuadro el comandante y su comando Y es que andamos peleando igual el toque en Cancún Donde se pone a full, el puro mexicano no gringuito de Ojo Azul Pa' los mayas del Tulum, pa' la Adolfi y la Melba También para el Tino y su conecte de la tienda Hay que ponerse verga pa' andar fumando hierba Tal vez se legalice cuando termine la guerra Ojalá Diosito quiera, nos gusta la loquera Lo que la gente muera, vuela como donde quiera Para los ya de veras que entienden de lo que hablo Saludos pa' Amparo, pa' Cristela y pa' Fernando Para los de Durango, mate igual de piedras negras Pa' el Dani de los chavos que sí cumplen con su deuda Por cada mención, una bendición De protección con el corazón Les digo a mis hijos, los quiero y los amo, estamos Por cada mención, una bendición De protección con el corazón Les digo a mis hijos, los quiero y los amo, estamos Qué rollo, gracias por el apoyo Seguimos haciendo arte de la calle como el mollo Estamos en desarrollo y haciendo cosas grandes Siempre andamos bien pilas, yendo puro pa' adelante Saludos pa' la raza, de paso del norte Pa' el dije y el diómer, el hombre grande y toda su gente Tenemos el porte, nos gusta el buen ambiente En las fiestas más pesadas, un balcátel diariamente Con el estilo absorbente, los tiro pa' mis perros Locos de Tijuana, Veracruz, Puerto Morelos También Nuevo Laredo, pa'l Chaco y el Duendecillo Para Ciudad Acuna, pa'l Chupi, vato sencillo La historia valió brillo, así que saquen sincerillo Tanto fumar bachitas, ya tengo el dedo amarillo La prueba de envidiosos, como si si Mr. Nava El que se mete conmigo, al chile que no se la acaba Por cada mención, una bendición De protección con el corazón Les digo a mis hijos, los quiero y los amo, estamos Wey, otra vez pulsaste play, pa' entender quién es la ley Saludos pa' todo el ley, Texas y Chicago zumban Desde la catacumba, talismán como Macumba Llega el Undertaker, llego escarbando tumbas No le gusta la rumba, le gusta poner tundas Y taca, 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 cuando le jala le rumba Por cada mención, una bendición De protección con el corazón Les digo a mis hijos, los quiero y los amo, estamos Por cada mención, una bendición De protección con el corazón Les digo a mis hijos, los quiero y los amo, estamos Que no se sienta la luz Que lo mejor viene ahora La noche cubre tu rostro Y tu piel tiene su voz La noche inspira a la voz Y también a la pasión Por eso hice este cachito Pa' que me bailen sin to' Por eso hice este cachito Pa' que me bailen sin to' Bueno ¿Dónde carnal? ¿Dónde andan o qué? Vamos a llegar al estudio, güey, otra vez es todo lo mismo ¿Qué? Sí, te desapareciste, güey No me compa Adivina Me vine pa'l table con unas amigas Déjense caer en corto, la fiesta está chida Bien prendida Ando pa' arriba, carnal Aquí los voy a calmar No vayan a quedar mal ¿Cómo está el cotorro por allá? Güey, aquí el cotorro está de poca madre Pistoloquera y perritas de amadre Pura banda chida, no hay perro que ladre Y el pedo va pa' largo, compa No se tarden Ok, ya vamos para allá Ya está, loco, aquí los calmo